Expoalimentaria Expoalimentaria lleva más de una década siendo la mejor plataforma de negocios de Latinoamérica para el mundo. Uniendo cada vez más visitantes y expositores nacionales e internacionales. Siendo un referente y una excelente ventana para exponer los mejores productos y el esfuerzo de la gente que está detrás de ellos. Comprometiéndonos en estar a la vanguardia del desarrollo sostenible. Expoalimentaria te lleva a vivirla en grande y desde cada rincón, donde las experiencias nuevas están a la espera de activar todos los sentidos con cada uno de sus salones temáticos. El olfato, la vista, el oído, el tacto, el gusto. Pero para los que no es suficiente, hasta la mente y el conocimiento son enriquecidos y la creatividad reconocida y premiada. Expoalimentaria nos ha permitido llegar de cierta manera a muchos mercados internacionales. Perú es un hub importante para Sudamérica. Hay mucho potencial también en cuanto a grasas y superfoods. Considero estratégico que el Perú cuente con una feria. Para nosotros es muy importante venir y conocer a nuestros proveedores habituales. Actualmente trabajamos alrededor de 10 productos con el Perú. Estamos importando mensualmente. Así que es muy bueno conocerlos cara a cara después de tanto tiempo. Y como siempre, poder descubrir nuevos clientes, nuevos proveedores y también nuevos productos. En la Expoalimentaria Perú encontramos un tipo especial de comida que podemos encontrar en otros países, como quinoa, chía. Es la vitrina que nos coloca en el mundo y además se convierte en una vitrina que cada vez es más reconocida por la calidad de los productos, por el esfuerzo que hemos hecho todos para alcanzar las más altas certificaciones y hacer de la oferta agroexportadora de Perú, que encabeza una oferta de excelencia. Creo que es una gran idea que si es que lo están pensando, sean parte de la Expoalimentaria en el 2020. Señores y señoras, muy buenos días. La Asociación de Exportadores les da una cordial bienvenida y agradece a todos y cada una de ustedes por estar presentes esta mañana con nosotros. Mañana en la que con mucho orgullo y expectativa presentamos Expoalimentaria Virtual 2020. Permítanme en estos momentos dar la bienvenida a nuestra mesa de honor. El señor Eric Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores. El señor Jorge Montenegro, ministro de Agricultura y Riego. Al señor Mario López Chavarri, ministro de Relaciones Exteriores. Al señor Luis Torres, presidente ejecutivo de ProPerú. Y a la señora Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior y Turismo. A todos ellos, bienvenidos. Asistentes todos. Este año, nuestro compromiso con la reactivación del país nos ha llevado a buscar opciones digitales para continuar fomentando el crecimiento de las exportaciones peruanas de alimentos. Expoalimentaria Virtual permitirá a los empresarios de alimentos, servicios, maquinarias y envases y embalajes el tener contacto real con compradores de los cinco continentes buscando asegurar el crecimiento del sector. En ADEX, creemos firmemente que la unión hace la fuerza. Y esta apuesta no hubiera sido posible si no contáramos con la decidida participación de los coorganizadores del mismo. Con entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura y Riego, ProPerú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. A quienes agradecemos nuevamente. Un agradecimiento especial a nuestro auspiciador Meriex. Es una empresa que ofrece una amplia variedad de servicios a la cadena del valor alimenticio, nutrición, agua y medio ambiente, agroquímicos, productos farmacéuticos y de cuidado personal y cosméticos. A continuación, daremos la bienvenida al señor Eric Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores, a darnos sus palabras. Adelante, señor Fischer. Muchas gracias, Isabel. Muy buenos días. Me siento muy contento en esta ocasión de saludar a nuestros grandes colaboradores y amigos, como son la señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, el señor Ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, nuestro querido amigo y presidente de PROMPERÚ, el señor Luis Torres. Quiero saludar a nuestros directores invitados, a nuestros past presidents, a todos los miembros de ADES que nos acompañan en el equipo y a todos los amigos, damas y caballeros que hoy día se han tomado un tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Expo Alimentaria inicia su décimo segunda edición, con inmensos retos y con un desafío que estamos seguros vamos a alcanzar de manera exitosa. El mundo se ha virtualizado. Esta podría ser la frase con la que definiríamos esta nueva edición. Sí, Expo Alimentaria, a través de una plataforma virtual B2Perú, lanzamos el reto de llevar al mundo Expo Alimentaria Virtual. No hemos sido la excepción. Hay grandes organizadores de ferias que están en este esfuerzo y estamos seguros que con el equipo que contamos, con la calidad de nuestros alimentos, con el empuje de nuestras instituciones, vamos a hacer de esta edición primera virtual un hito que va a definir el nuevo quehacer de nuestro comercio exterior y va a ayudar a impulsar y a reactivar nuestra economía. Tenemos que decir de todas maneras que vivimos una grave situación sanitaria y económica, que todos debemos unirnos para combatir. Tenemos que trabajar como un solo puño, un solo equipo y esperemos que este evento forme parte de este gran esfuerzo que una a todos los peruanos y a todas las instituciones que nos gobiernan. Por lo tanto, este esfuerzo tiene dos objetivos. El primero, la mejora de la salud y el segundo, la generación de empleo. Y Expo Alimentaria ha demostrado que se enfocan estos dos grandes objetivos. La industria de alimentos, desde un inicio de la pandemia, fue declarada como una industria estratégica. Pero es una industria que ha demostrado tener una gran capacidad de adaptación, ha logrado convertir sus procesos y desarrollar los estándares sanitarios que le han permitido seguir elaborando con éxito y colocando nuestra oferta exportadora a nivel del mundo. a pesar de los graves problemas que tenemos que enfrentar. También tiene un importantísimo rol social. Es gran generadora de puestos de trabajo. Realiza encadenamientos con pequeños productores, con la agricultura familiar. Y este es un elemento importantísimo para destacar en un momento en el que los puestos de trabajo en el Perú se ven seriamente afectados. Este es un patrimonio, el sector agroexportador y de alimentos, que tenemos que sustentar, que tenemos que impulsar, porque es uno de los caminos más sólidos para salir de esta terrible crisis que enfrentamos el día de hoy. Esta industria de alimentos es una industria, además, privilegiada en un país privilegiado. Es una industria en un país que está considerado como un país megadiverso. Tenemos importantísimos recursos naturales y alimentos reconocidos a nivel mundial con grandes potencialidades para la salud. Es por ello que esta feria impulsa un sector que sabemos todos es un sector ganador. Es polimentaria, estamos seguros que va a contribuir al relanzamiento del Perú en su economía y en la generación de puestos de trabajo en este inmenso desafío que tenemos. También quiero destacar que esta feria, que es virtual, nos permite tener un formato distinto, un formato de muchos días. Esta feria iniciará el 30 de septiembre y culminará el 15 de noviembre, albergando hoy ya confirmados más de 200 expositores internacionales de 12 países. Tenemos 120 compradores especializados también. Tenemos un programa muy variado que además tiene la flexibilidad del formato virtual, lo que nos permite asistir a la feria en el momento que tenemos, de acuerdo a nuestros usos horarios, tenemos las herramientas tecnológicas que van a permitir que los participantes, expositores, compradores, tengan acceso a múltiples informaciones que les permitirán agendar sus rondas de negocios, cerrar operaciones, hacer visitas, conocer nuestro país, hacer turismo, porque en esta feria ofreceremos variadas actividades, como siempre, que estarán presentes en las charlas magistrales, que se enfocarán en estas nuevas reglas para el comercio internacional, en este nuevo estado de hacer negocios. Tenemos nuestras charlas tradicionales en temas temáticos, como pisco, como café, como rondas especializadas para negocios, como palta, berries, capsicum, frutos especializados como cítricos. En general, la oferta sigue siendo muy dinámica, pero no solo eso, sino que es muy elástica. Cada participante podrá disfrutar de la feria de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su uso de horario, de acuerdo a sus intereses. Esta feria esperamos que les ofrezca todos los beneficios de la feria virtual y todo lo que puede ofrecer también la feria presencial. Lleguemos al Perú, lleguemos a nuestra feria sin salir de casa. Esto es un mensaje potente. Estoy seguro que con el concurso de todos los miembros de AES, con todos los expositores y sobre todo con el gran nivel de emprendedurismo que tiene nuestro sector agroexportador de alimentos, con el potencial de nuestro mar, de nuestros recursos naturales en costas, sierra y selva, vamos a hacer de esta feria un hito, un hito que nos ha planteado el destino y que nos va a llevar con certeza al éxito, un éxito que va a impulsar la recuperación de nuestro país, que va a poner al servicio de todos los peruanos esta condición de país megadiverso y trabajando como lo hemos venido haciendo de manera combinada, articulada, entre instituciones públicas y privadas, estamos seguros que este es el camino que el Perú tiene que seguir adelante en todos sus aspectos para salir de esta dura crisis que enfrentamos. Simplemente para terminar, quiero agradecer como siempre la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, el Ministerio del INSETUR y PROMPERÚ, grandes aliados y miembros de esta familia de ADEX, y nada más que decirles a todos los que hoy día se han dado cita para compartir con nosotros este momento, muchas gracias, decirles que los esperamos con los brazos abiertos en esta nueva realidad virtual, en este nuevo orden para hacer negocios, estamos seguros que vamos a poder disfrutar de nuevos aspectos, estaremos limitados, no tendremos el gusto de abrazarnos y darnos la mano como siempre lo hemos hecho, pero vamos a tener la posibilidad de viajar en esta feria, de conocer ciudades y patrimonio cultural del país, conocer más de nuestra gastronomía y hacer muy buenos negocios. Dicho esto, nuevamente, gracias y les auguramos para todos un gran éxito en esta doceava feria expoalimentaria y sabemos que con el esfuerzo de todos los peruanos pasaremos esta crisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias señor Fischer, a continuación presentaremos un video de nuestra expoalimentaria virtual. Te invitamos a seguir creciendo con la feria de alimentos más importante de Latinoamérica. Por eso, te presentamos la primera edición de la expoalimentaria virtual a través de su plataforma V2Perú, que permitirá conocer a expositores con compradores especializados de la industria alimentaria del Perú y del mundo. Expoalimentaria virtual es la plataforma comercial que tiene como objetivo la promoción y generación de oportunidades de negocios entre empresarios de los sectores de alimentos, servicios, envases y maquinarias. Los expositores contarán con un catálogo virtual que permitirá la exhibición de sus productos. Compradores especializados de todas partes del mundo podrán contactar, solicitar cotizaciones y coordinar citas de negocio. Con tu perfil podrás hacer búsquedas de productos o servicios que sean de tu interés, contactarte con las empresas y guardarlos como tus favoritos. Para el seguimiento de tus actividades comerciales, tendrás a tu disposición un calendario, donde podrás registrar tu agenda de negocios. Para medir el movimiento de tu perfil dentro de la plataforma, podrás acceder a reportes especiales como tus productos más vistos y las empresas que visitan tu perfil, entre otros. También podrás participar de un completo programa de actividades como nuestras EA Talks en los campos de negocios sostenibles, innovación, reactivación, mercados y tendencias, EA Learning sesiones educativas donde se tocarán temas relacionados al comercio exterior. No pierdas la oportunidad de participar en Expo Alimentaria Virtual 2020, la plataforma internacional de negocios que abrirá un mundo de oportunidades comerciales para posicionar tus productos en el mercado internacional. Pues a través de este video, hemos mostrado en corto, en un pequeño espacio, todas estas oportunidades de negocio, de capacitación y de networking que ofrecerá nuestro B2 Perú a través de Expo Alimentaria Virtual 2020. A continuación, invitamos al señor Jorge Montenegro, ministro de Agricultura y Riego. Buenos días, señora Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior y Turismo, señor Eddie Fisher, presidente de ADEX, participantes de este magno evento. Expo Alimentaria es la principal feria comercial de alimentos del Perú que reúne todos los años en el mes de septiembre a los principales exportadores y productores agrícolas agroindustriales, entre otros. Sin embargo, debido a las circunstancias actuales que viene afectando la salud de la población en general, por la presencia del COVID-19 y dada la importancia que tiene este evento internacional y su efecto positivo en la recuperación del sector agroexportador, el Minagri viene sumando esfuerzos y capacidades con ADEX, Mincetur, el Ministerio de Reyes Exteriores, PromPerú, para desarrollar una novedosa versión virtual de esta feria. En ese sentido, tenemos grandes expectativas para esta versión virtual de la Expo Alimentaria 2020 y esperamos que uno de los impactos inmediatos de este evento sea el impulso al comercio electrónico, que cobra especial importancia en la actual coyuntura sanitaria. Asimismo, nuestra oferta explotable estará visible en tiempo real en la plataforma y los datos de contacto de nuestros expositores virtuales estarán al alcance de los compradores en todo el mundo. Este evento es una de las alianzas público-privadas más exitosas en la historia del sector agroalimentario del Perú por el impulso que brinda a las exportaciones, generando con ello empleo descentralizado en el campo y bienestar para los agricultores peruanos y sus respectivas familias. Por este motivo, los invitamos a ser parte de la Expo Alimentaria Virtual 2020. Muchas gracias, señor Ministro Montenegro. Realmente, en nuestra institución, somos visionarios de esta alianza pública-privada tan potente que ya lleva muchos años. A continuación, invitamos al señor Mario López Chavarri, Ministro de Relaciones Exteriores, a quien le damos la bienvenida. Señor Jorge Montenegro Chavesta, Ministro de Agricultura y Riego. Señora Rocío Barrios Alvarado, Ministra de Comercio Exterior y Turismo. Señor Luis Torres Paz, Presidente Ejecutivo de PROMPERÚ. Señor Eric Fischer, Presidente de la Asociación de Exportadores. Señoras y señores, en primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX, por invitar al Ministerio de Relaciones Exteriores a participar en su calidad de coorganizador en el lanzamiento de esta primera edición de la Feria Expo Alimentaria Virtual 2020. Luego de 11 exitosas ediciones, el formato de la feria ha sabido adaptarse a la actual coyuntura de la pandemia. La Expo Alimentaria se ha consolidado como una de las principales plataformas de negocios en Latinoamérica de los sectores de alimentos, bebidas, maquinarias, servicios, envases y embalajes para la industria alimentaria, contribuyendo en gran medida a posicionar al Perú como un proveedor estratégico de alimentos al mundo. Por ello, para el Ministerio de Relaciones Exteriores es una gran satisfacción contribuir con su éxito y crecimiento. Confiamos en que, pese a las complejas circunstancias que atraviesa el mundo, la solidez de nuestras agroexportaciones se mantendrá y continuará en su tendencia positiva fruto del esfuerzo, adaptación e innovación de los empresarios nacionales, así como del establecimiento de sinergias entre los sectores público y privado. Estamos seguros de que, mediante el uso de nuevas tecnologías y con la generación de empleo que caracteriza a la actividad agroexportadora, se logrará un impacto social cada vez más significativo, consolidando al sector agrícola como uno de los motores de la reactivación económica del Perú. Seguimos trabajando para impulsar una agricultura más tecnificada, orientada al mercado internacional y que permanentemente incorpore nuevos productos a su oferta exportable. Esta feria es una excelente oportunidad para continuar diversificando los mercados para los alimentos peruanos, pues reúne por medios digitales a compradores de diferentes regiones del mundo interesados en realizar contactos comerciales con empresas peruanas. A medida que los países han ido retornando a cierta normalidad, sus importaciones han ido creciendo con preferencia al consumo de productos frescos y saludables, que fortalezcan además el sistema inmunológico. El escenario es, sin duda, propicio para que nuestros Superfoods Perú continúen su expansión a nivel global. La palta, las uvas, los espárragos, los alándanos, la quinoa y últimamente el jengibre son solamente un ejemplo de productos reconocidos por su alta calidad y competitividad a nivel internacional. Esta variedad ha devenido la mejor aliada de nuestra gastronomía, reconocida a nivel mundial como una de las más destacadas del mundo. Como en sus ediciones anteriores y ahora en su primer formato virtual, Expo Alimentaria 2020 permitirá difundir las bondades y ventajas de los productos que conforman nuestra oferta exportable, especialmente en favor de las pequeñas y microempresas y sus productos de alta calidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Promoción Económica, ejecuta acciones de política exterior para impulsar el comercio, las inversiones y el turismo. En el marco de los esfuerzos nacionales para impulsar justamente la reactivación económica, la promoción y difusión de nuestros productos en los mercados internacionales, es una de las prioridades de la Cancillería, en coordinación con socios estratégicos como el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura y Riego, PROMPERÚ, SENASA, entre otros, así como el sector privado y la academia. Quiero, por ello, reafirmar el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores con el logro de los objetivos de Expo Alimentaria 2020. En el contexto de la crisis sanitaria, promocionaremos con aún más empeño las agroexportaciones peruanas en el mundo a través de nuestra red de misiones diplomáticas en el exterior. Concluyo estas palabras convocando a los empresarios peruanos y extranjeros a participar activamente en esta feria, al tiempo que expreso nuestros mejores deseos para que esta nueva edición de Expo Alimentaria 2020 supere todas las expectativas en este nuevo formato virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro López Chávarri. Definitivamente, sus palabras tan enriquecedoras nos augurarán éxito en este evento porque estamos confiando en el trabajo conjunto, público-privado, por el bien de nuestra industria. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Luis Torres, Presidente Ejecutivo de PROMPERÚ. Muy buenos días, muchísimas gracias y un saludo a los señores ministros que están presentes en esta conferencia de prensa, a nuestro Ministro de Agricultura, a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, y a la señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo. También al Presidente de la Asociación de Exportadores, a los miembros de su Consejo Directivo que están el día de hoy acompañando esta conferencia, y a los cientos de empresarios, emprendedores peruanos y peruanas que están ansiosos de que Expo Alimentaria Virtual 2020 se dé inicio. Siguiendo los lineamientos ya expresados por la Ministra Barrios en torno al Comercio Exterior, desde PROMPERÚ, hemos trabajado fuertemente con ADEX para diseñar una plataforma 100% virtual, y esa expresión de esa plataforma hoy es Expo Alimentaria Virtual 2020. Ha sido el reto de utilizar la tecnología de la información y las comunicaciones para poder seguir conectando a la oferta exportable del Perú con el mundo. Como se ha dicho, hoy Expo Alimentaria es la mayor vitrina de exposición de los alimentos del Perú hacia el mundo, y también un referente a nivel latinoamericano. Adicionalmente, estamos apoyando a esta edición virtual de Expo Alimentaria 2020 con los diseños conceptuales para poder hacer una experiencia digital de lo más enriquecedora y efectiva al momento de hacer los contactos comerciales. Estamos también trabajando con la red de oficinas comerciales de Perú en el mundo, presente en más de 50 mercados que alcanzan al 80% del PBI mundial, para poder identificar a los compradores internacionales que seguramente van a estar muy entusiasmados de poder conocer las maravillas que ofrece nuestro Perú. Y también estamos trabajando con la red de oficinas de PROMPERÚ, presente... ¿Talén de acá atrás? No, 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 puede poner cámara. ...partir esta oportunidad de participar en Expo Alimentaria Digital, Finalmente, señalar que estamos nosotros muy entusiasmados de poder compartir toda la experiencia, todo el trabajo de promoción desarrollado por PROMPERÚ para hacer que esta edición número 12 de Expo Alimentaria, que en los últimos años ha visto el nacimiento de estrellas exportadoras, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, sirva también para que muchas agricultores, muchas mujeres y hombres de la pesca, de los superalimentos del Perú, encuentren estos coctatos comerciales y puedan colocar su oferta exportable en el mundo. Desde aquí, renovar el compromiso de trabajo de PROMPERÚ para hacer de esta edición digital una edición exitosa y que pueda beneficiar no solamente a sus participantes, sino a todos aquellos que queremos un país exportador y retomando a su crecimiento y su senda exportadora. Muchas gracias. Éxitos Expo Alimentaria Virtual 2020. Muchas gracias, señor Luis Torres. Definitivamente reiteramos nuestro agradecimiento para ese compromiso fuerte de PROMPERÚ por la promoción de nuestras exportaciones, en especial por la promoción de Expo Alimentaria, que es la vitrina de nuestros alimentos peruanos hacia el mundo. A continuación, damos la bienvenida a la ministra Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior, y Turismo para que, por favor, nos dé sus palabras. Muy buenos días con todas y todas. Estimado y apreciado Eric Fischer, presidente de ADEX, queridos colegas Mario López, Jorge Montenegro, canciller y ministro de Agricultura, querido Lucho Torres, presidente ejecutivo PROMPERÚ, señoras y señores todos, primero que nada permítanme agradecer la gentileza que han tenido de hacernos parte de este proyecto importantísimo para nuestras exportaciones y nuestros productos exportables, como es la Expo Alimentaria, que hoy da inicio a su doce, a su doceava edición y por primera vez en la historia, conforme a las circunstancias que estamos viviendo, en una edición 100% virtual. Expo Alimentaria es el reflejo del largo trabajo y compromiso de ADEX y los operadores, los productores, las asociaciones y producto de ese compromiso y ese responsable trabajo ha logrado que Expo Alimentaria hoy sea reconocida como una de las ferias más importantes de Latinoamérica, pero también es parte de las ferias mundiales en este momento y eso es producto del arduo trabajo que se ha venido desempeñando durante muchos años. Durante todo este tiempo de Expo Alimentaria, esta se ha convertido en una herramienta determinante en la promoción de la oferta exportable de alimentos del Perú al mundo y ha hecho posible que miles de micros y pequeños empresarios, productores, asociaciones, cooperativas y también la gran empresa puedan poner en valor nuestra maravillosa biodiversidad que nuestro país posee y que en otras partes del mundo puedan disfrutar y conocer de nosotros. Eso ha permitido dar cabida a la oferta de alimentos de otros países también, principalmente de la región latinoamericana. hecho que nos ha permitido ubicar a Lima como la capital de la promoción de alimentos en esta región del mundo. Hoy estamos atravesando un momento difícil producto de la pandemia. Sin embargo, con la garra que tenemos los peruanos, pero sobre todo con la garra de las asociaciones, nuestros productores, hombres de lucha, llevamos a cabo esta Expo Alimentaria de forma virtual, donde decimos que somos resistentes, que no nos dejamos y que vamos a seguir posicionando nuestros productos exportables en el mundo. Y por eso pasamos a una nueva plataforma virtual que nos permite, como parte de la digitalización, democratizar y acercarnos al mundo y poder tener una vitrina mucho más alcance para todos nuestros productos exportables. El Perú es líder en Latinoamérica en integración al mundo. Como bien decía Lucho, contamos con una red de acuerdos comerciales que nos permiten tener acceso preferencial al 80% de economías del país. Y esto va acompañado de la mano de todo el despliegue de nuestras oficinas comerciales en el mundo. Esto es un beneficio y un apoyo y un aporte y una oportunidad también para todas nuestras micro y pequeñas empresas. El ser líderes en biodiversidad y en microclimas que nos ha permitido ser tan ricos en los productos que tenemos y a través de esta estrategia de expoalimentaria ha permitido que nosotros en estos 12 años nos consolidemos con ser parte del ranking mundial de productos. Por ejemplo, somos los primeros en el ranking en arándanos, en quinoa y en espárragos, los segundos en mandarinas, los terceros en palta, páprica, aceitunas conservadas, cuartos en gión que es la última maravilla que estamos exportando últimamente, palmito en conservas, quinto en uvas frescas y novenos en café. Pero no solamente estamos en el ranking mundial de productos sino también en el ranking mundial por tipo de alimentos. Somos los quintos en el país en cantidad de productores orgánicos hoy tan demandados en el mundo y sextos proveedores de la Unión Europea de alimentos orgánicos entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos pero todavía tenemos mucho potencial más por crecer y por seguir mostrando al mundo y llevando una nutrición adecuada, balanceada, de calidad pero sobre todo a través de empresas que son sumamente competitivas y que están en la vanguardia del mundo hoy en día. Desde el sector comercio exterior y turismo que hoy dirijo me complace decir que parte de esta estrategia de exoalimentaria tiene que ir de la mano de políticas del sector que acompañen a todos nuestros agroexportadores y a todos nuestros productos exportables. en ese marco estamos próximos a aprobar el reglamento del decreto legislativo 1492 que lo que va a permitir es poner a nuestro país en la vanguardia en la digitalización y transparencia de nuestras operaciones de comercio exterior. Tendremos el mismo también que lo que va a permitir es transparentar la información de tarifas y conceptos de servicios que ofrecen los operadores logísticos de comercio exterior lo que va a permitir lograr una predictibilidad y espacios para ahorro en estos conceptos que hoy todos demandan. Asimismo desde PromPerú como bien Lucho les mencionaba ya todo el aporte y todo el soporte que están haciendo en transformar digitalmente todas sus plataformas para poder estar justamente acompañando en este proceso a todas nuestras empresas exportadoras. Finalmente tenemos el compromiso también desde el sector y desde PromPerú de seguir promocionando nuestras marcas ya conocidas en el mundo como Superfoods del Perú que nos reconozcan como Cafés del Perú Pisco Espíritus Perú de hecho hoy en la mañana estaba en una en un Zoom con la embajadora de Reino Unido y me decía que se sentía un poco celosa toda vez que en los últimos meses de la pandemia en su país se había determinado que había un menor consumo de whisky y una mayor importación de Pisco un mayor consumo de Pisco les decía imagínense en verdad cómo estamos avanzando pero aún no es suficiente aún hay mucho espacio por crecer y es por eso que recientemente el 25 de agosto PromPerú en un esfuerzo importante de apoyo a nuestras exportaciones lanzó Perú Marketplace en el cual esa plataforma digital que va a permitir que nuestras empresas puedan seguir mostrando al mundo toda la oferta exportable que tenemos hoy tenemos 600 empresas con 1500 productos ofertados y esperamos en los siguientes meses poder ampliar justamente porque lo que nos demanda el mundo hoy en día es que pasemos a este tipo de herramientas que va a facilitar el comercio y ponernos a la vanguardia de lo que es el comercio exterior hoy en día en el mundo desde Expo Alimentaria en este año tiene un significado 100% especial toda vez que ha sido un trabajo conjunto entre el sector público y privado que funciona muy bien en el cual estamos ADEX, MinCetur PromPerú asociaciones empresas y que hemos trabajado para que este formato que hace algunos años podríamos haber pensado que no funcionaba hoy es una realidad hoy es posible y hoy estamos 100% habitualmente y digitalmente conectados lo cual nos va a permitir llegar a mucha más tener mucho más impacto en el mundo desde MinCetur estamos comprometidos a seguir trabajando para ustedes acompañándolos en ese proceso pero sobre todo promoviendo todos sus productos como parte de la marca Perú que es tan importante y reconocida y que no debemos dejar de lado de que tenemos que seguir apostando por esta marca Perú para que sigamos nos sigan abriendo puertas en el mundo yo quiero culminar agradeciendo todo el esfuerzo de todo el equipo humano que ha estado detrás de lo que hoy podemos compartir con todos ustedes y en ese marco también agradecer y dar la bienvenida a la rueda de negocios virtual Perú Natura que también es un espacio nuevo en el cual vamos a poder promocionar nuestros productos de la biodiversidad peruana tan demandados fuera hoy tenemos ya 50 MIPIMES peruanas y más de 100 compradores internacionales este es un nuevo espacio bienvenidos justamente a este espacio de articulación conjunta muchas felicitaciones vamos para adelante vamos a seguir ampliando espacio vamos a seguir abriendo puertas para nuestros exportadores y para que seamos y sigamos siendo reconocidos como ese país biodiverso rico nutricionalmente y donde Dios quiso dormir y dejarnos muchas cosas ricas para que puedan compartir en el mundo muchas gracias felicitaciones expo alimentaria y que de seguro este será un año más de logros y éxitos muchísimas gracias ministra Rocío Barrio realmente muy motivadoras sus palabras realmente estamos totalmente convencidos que la riqueza que nos dio Dios la estamos sabiendo aprovechar con el el empuje del sector empresarial con el decidido apoyo del sector público con la promoción con la normativa con ese desarrollo de esas marcas y hacer visible realmente toda la riqueza que el Perú tiene que encadena no solo a los exportadores sino también a toda la cadena productiva y eso es nuestra riqueza la riqueza de nuestra gente la riqueza de nuestros productos que nos auguran un éxito dentro de nuestra expo alimentaria virtual muchas gracias señora ministra y como no podía faltar la presencia de uno de los actores principales el sector empresarial a continuación tendremos la presentación de destacados líderes empresariales quienes compartirán con nosotros valiosas experiencias valiosos testimonios sobre expo alimentaria invitamos al señor José Antonio Gómez gerente general de Camposol en Estados Unidos adelante señor Gómez muy buenas tardes no sé si me escuchan si ya sí perfecto bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias a Adix y el sector público por este esfuerzo solamente a modo de introducción quisiera comentarles o contarles que Camposol es la primera empresa multinacional peruana de alimentos saludables con operaciones productivas ya no solamente en Perú sino en Colombia en Uruguay en Chile y seguimos expandiendo y con operaciones de distribución ventas y marketing en diferentes países europeos en Canadá en Estados Unidos y en China les comento esto porque Camposol no empezó así no ese es el estado de Camposol hoy día pero en Camposol empezamos hace muchos años el proceso de internacionalización y este proceso de internacionalización empezó a través de la participación en ferias en diversas ferias internacionales como la Cial el PMA el Fru Logística así fue como empezó nuestro proceso de internacionalización sin embargo yo creo que el impacto más grande que tuvimos como empresa fue cuando logramos invitar a nuestros clientes agasajar a los clientes en casa no hay un efecto más importante que la creación de esos vínculos de esos lazos cuando el cliente viene y visita tu fondo ve las características de los procesos conoce que no eres el único que hace eso sino que hay otros jugadores en la industria y comienza a entender de que los estándares productivos peruanos están y yo diría muy por encima de muchos países incluso muy por encima del mundo desarrollado cuando hablamos de agricultura y la expo alimentaria nos permitió justamente hacer eso la puerta de entrada nosotros fuimos de los primeros que estuvimos montados en la expo alimentaria cuando era una feria muy pequeña y decíamos a ver si esto levanta y año a año hubo crecimiento y crecimiento y cada vez más invitados y hubo un momento donde yo creo que la expo alimentaria se convirtió en la feria referente de América Latina venían ya no solamente vecinos nuestros sino veíamos compradores de China de Israel de Medio Oriente realmente se convirtió en la puerta de entrada para justamente agasajar a estos clientes y crear esta confianza hoy día yo creo con el COVID estamos viviendo de una realidad nueva y no voy a repetir lo que la mayoría de gente habla acerca de la nueva realidad pero si es importante entender de que en esta nueva realidad hay cosas muy positivas cosas positivas como que para el consumidor hoy en día los alimentos saludables están en su top of mind el consumidor quiere comer paltas el consumidor quiere comer blueberries el consumidor quiere comer cítricos etc quinoa etc etc y da la casualidad que el Perú justamente está montado en esta ola de producción de superfoods tenemos una oportunidad impresionante en estos momentos no me voy a dejar mentir los números pero hoy en día en la mayoría de data que tenemos de supermercados estamos viendo que las ventas de alimentos saludables están 10 15 20% por encima del mismo periodo de años anteriores eso es admirable y confirma una vez más de que estamos en la dirección correcta más aún yo quisiera recalcar de que hay otros cambios hay cambios como por ejemplo el desarrollo del canal online el desarrollo del canal online ha sufrido un avance en estos últimos 6 7 meses que se estima equivale a un avance de 10 años si no hubiera habido COVID hemos hecho un fast forward hemos saltado 10 años en el tiempo gracias al impacto del COVID esto ha hecho que muchísimos consumidores se animen a comprar paltas cítricos uvas a través del canal online muchos consumidores que antes solamente sabían comer paltas cuando iban a un restaurante y pedían un plato elaborado un guacamole o el famoso avocado toast acá en Estados Unidos que es uno de los principales medios de consumo de aguacate hoy día con el food service o el oreca estando a 50 60% de su capacidad muchos de estos consumidores han aprendido a comer estos productos en su casa a prepararlo se lo compran por Amazon y se lo llevan a su casa y preparan el avocado toast en su casa eso no va a cambiar eso no retorcede entonces estamos viendo una nueva realidad y de la mano de eso también vemos una nueva realidad de la forma como se hace trading como se transacciona ¿no? hoy en día los compradores y los vendedores se están encontrando en plataformas virtuales se están encontrando en espacios donde la tecnología permite justamente el intercambio de información requerida para nuestro negocio si bien es cierto todo negocio requiere una cuota de presencia física yo creo que con esta pandemia hemos dado un gran salto ¿no? entonces esos viajes de 24 horas para ver un cliente un día y regresar no son necesarios ya no son necesarios y eventos como la expolimentaria 2020 creo que van a dar la plataforma correcta para que estos compradores y vendedores tengan el espacio para juntarse y transaccionar entonces al final del día yo lo que les digo es utilicemos esta plataforma utilicemos estos nuevos medios y solamente les quiero dejar un mensaje final a mí me preguntaron o me pidieron que explicara cuál era el rol del Perú y los alimentos peruanos en el mundo y lo voy a resumir de una manera bien sencilla el hemisferio norte de este planeta alberga al 90% de la población mundial el hemisferio sur alberga al 10% de la población del planeta dentro de ese hemisferio sur tenemos la mayor cantidad de agua la mayor cantidad de tienda hará tierra arable y la mayor cantidad de mano de obra calificada para trabajar esa tierra entonces yo diría que el rol del Perú es el rol de ser la despensa del mundo ese rol es un rol innegable y es nuestro camino hacia el desarrollo ese rol de ser la despensa del mundo tenemos que trabajarlo de una manera inteligente con productos que generen alto valor agregado como los superfoods o los productos orgánicos ese es nuestro rol nuestro rol no es competir con productos commodities nuestro rol no es una producción masiva de algo que pueda ser Argentina o pueda ser Estados Unidos mejor que nosotros nuestro rol es seguir produciendo superfoods para el mundo y diferenciarnos y capturar el mayor valor posible y sacar el país adelante mediante esta actividad tan noble bueno mi invitación a todos a que participen en esta Expo Alimentaria Virtual 2020 muchas gracias muchas gracias señor Gómez tomamos nota realmente de ese 90% de mercado estamos realmente contentos que a través de Expo Alimentaria hayamos podido contribuir con ese proceso de internacionalización de Campo Sol muchas gracias a continuación invitamos a la señora Amanda Gallegos CEO de la firma Inca Sur buenos días a todas las autoridades que se encuentran en este lanzamiento y a todos los invitados nacionales e internacionales Inca Sur es junto a un grupo de empresas peruanas fundadora de Expo Alimentaria 11 años atrás es en 2009 que apostamos por la internacionalización con una oferta exportable de alimentos saludables con valor agregado y marca listos para consumir a base de nuestros granos ancestrales quinoa amaranto calliua pero también con maca y cacao todos los que hoy se conocen internacionalmente como los superfoods peruanos productos para estar presentes en las góndolas de las grandes superficies y plataformas e-commerce alrededor del mundo ha sido importante para nosotros recibir en nuestro país a compradores que ven el real potencial de nuestra oferta con valor agregado año hemos venido innovando nuestra oferta y podemos decir que actualmente exportamos 30 diferentes productos listos para consumo y con marca Inca Sur además Expo Alimentaria nos permitió contactar por ejemplo con Cotsco México y producirle en marca privada nuestra quinoa granola gourmet considero que los tiempos hoy es un reto lo que tenemos por delante pero sobre todo una gran oportunidad de decirle al mundo que las empresas peruanas estamos listas que seguimos produciendo e innovando es importante asimilar esta nueva normalidad y darnos cuenta que la digitalización de los negocios internacionales será más frecuente y para esto es necesario contar con plataformas amigables que permitan mostrar la oferta de las empresas a los potenciales compradores y tener estas reuniones sin ningún contratiempo el Perú es un país megadiverso con una amplia variedad de productos amigables con el medio ambiente y con la salud del ser humano esta pandemia está permitiendo que el mundo comprenda y reconozca la importancia de una alimentación saludable y Perú es el país de los superfoods gracias a ello hoy vemos como nuestros arándanos son líderes en la exportación como el jengibre tiene una gran oportunidad en el mercado al igual que los cítricos y la palta ingresando a los mercados como el coreano por ejemplo no solo se trata de alimentar se trata de los beneficios como resultado de su consumo es por eso la importancia de nuestros granos y nuestros frutos ancestrales quinoa amaranto cañi huamaca tarui sacha inchi castañas chía agua y manto convertidos en alimentos con valor agregado y listos para consumir no voy a olvidar el reconocimiento y el tremendo esfuerzo internacional que vienen haciendo con el cacao y el café peruanos que gracias a la empresa privada y al sector estatal al gobierno están logrando ingresar cada vez a más mercados beneficiando a miles de agricultores queridos empresarios los invito a vivir la experiencia de ver vuestros productos en los mercados del mundo expo alimentaria es la ventana peruana que brinda la oportunidad de crecer hoy ya no es necesario estar en lima para estar en esta feria hoy tenemos la oportunidad que desde casa podamos reunirnos con compradores de todo el mundo para sorprenderlos con nuestros productos la experiencia digital permite que los altos costos de participación ya no sean una barrera los veo en expo alimentaria 2020 y que tengamos muy buenas ventas gracias muchísimas gracias señoras gallegos realmente muy motivadoras importante esa apuesta por el desarrollo de marcas propias por ese valor agregado creo que muchas pequeñas empresas van a seguir el ejemplo de incasur de la mano con expo alimentaria y con todo este comité organizador a continuación damos el uso de la palabra a la señora Jocelyn Malamud gerente general de BILUM buenos días a todos primero quiero agradecerles por la invitación muchas gracias por hacernos participar en este evento y lo primero que quería antes de hablar un poco de lo que me han pedido era felicitarlos porque yo creo que esta feria virtual es una iniciativa de primer nivel nosotros participamos en ferias en todo el mundo y las ferias lo que ha pasado en estos días por la pandemia como todos sabemos es que se han cancelado pero todas estas ferias grandes que ahora tocaba Cial en Francia como hacía José Antonio u otras ferias no han tomado esta iniciativa de hacerla virtual lo que han hecho simplemente es la han cancelado y la han postergado hacia el próximo año y esta iniciativa que ha hecho el gobierno con Aves con Promperú y todas las empresas que estamos participando yo creo que es una extraordinaria iniciativa y nos pone como ya nos ponen la exportación de alimentos en la vanguardia siempre en el tema de mostrar nuestros productos al mundo Virú no sé si todos nos conocen pero somos una empresa igual agroindustrial tenemos 26 años en el mercado también igual que Incasur y Camposol hemos estado en la experimentaria desde el día 1 nos sentimos igual fundadores y estamos súper orgullosos de ser parte de este grupo nosotros somos los más grandes exportadores del Perú de todo lo que es conservas y congelados también hacemos fresco nuestros principales productos son el espárrago blanco verde el pimiento la alcachofa faltas mangos palmitos y una línea de productos preparados entonces esta lespa alimentaria como les comentaba nosotros desde el inicio hemos estado y la hemos visto crecer año a año nos ha permitido siempre conseguir nuevos productos nuevos clientes perdón mostrar nuestros productos al mundo también como decía los clientes al venir a la lespa alimentaria se dan más tiempo y van a visitarnos a las plantas tenemos plantas en Trujillo en Chincha en Tarapoto en Suyana y también conocen el Perú entonces es una puerta para conocer el Perú y yo no creo que nadie de todos los clientes que han venido nos han ido encantados del Perú de la gente de la comida y de la capacidad que tenemos como país para ser la despensa del mundo como estaba mencionando entonces nada estamos con muchas ganas de participar el Perú es líder en la agroexportación el compromiso de todo el exportador es seguir siendo líderes empleamos como sector más de 500.000 personas no hemos parado en esta pandemia y seguimos creciendo apostando por el Perú desarrollando nuevos productos desarrollando nuevos mercados y nuevamente felicitarlos por esta excelente iniciativa ¿no? muchas gracias excelentes palabras señora Malamud felicitamos a Virú por esa apuesta por ese desarrollo tecnológico por esa generación de empleo y agradecemos su confianza en nuestra expo alimentaria porque creemos que la conjunción de ustedes del sector empresarial nosotros las entidades gremiales y el Estado está haciendo posible este desarrollo a continuación vamos a proceder con la sección de preguntas y respuestas les pedimos por favor a los señores periodistas que en el ícono que está hacia abajo de su pantalla puedan inscribir sus preguntas así como la persona hacia quien la dirigen ya tenemos en este momento algunas preguntas la siguiente la primera pregunta está dirigida al señor Eric Fisher la plantea el señor Javier Espichán de El Medio Ser Peruano señor Fisher ¿cuántos expositores se calcula tendrá la expo alimentaria virtual? ¿de qué regiones son? ¿algún producto que destaque? bueno muchas gracias por la pregunta sí esperamos por lo menos contar con 500 expositores nuestros expositores nacionales como siempre esperamos que cubran todas las regiones del país tenemos año a año una presencia contundente de nuestra oferta regional a través de sus gobiernos regionales y creemos que en esta edición vamos a repetir este modelo tenemos la expectativa de seguir promocionando productos que por la coyuntura hoy día han tomado un rol importantísimo nuestros productos que son nuestros alimentos funcionales de altísimo valor que con el tema del COVID son cada vez más demandados hemos tenido un debut impresionante en el mercado y un aumento de exportaciones de Kion por los beneficios para la salud y las vías respiratorias que este producto ofrece igualmente los arándanos las paltas los mangos los granos andinos de altísimo valor alimenticio creo que son los productos que se van a impulsar per se y que van a seguir permitiéndonos tener una imagen y una calificación como país que exporta productos de excelentísimo nivel muchas gracias señor Fischer tenemos una segunda pregunta de señores Chang es en años anteriores se observó la visita de exportadores de otros países ¿qué delegaciones y de qué países participarán en esta oportunidad? bueno ya tenemos confirmada la participación de países como Brasil Bolivia Colombia Italia Argentina está prácticamente por cerrar tenemos otros países también como Australia y en fin creo que vamos a como siempre contar con una variada cantidad de países tanto de la región como de otros continentes porque estoy seguro que van a estar en la expectativa de seguir participando o de empezar a participar en este espacio virtual que va a generar importantes negocios para todo el mundo muchas gracias Fernando Palomares de Prensa Perú también pregunta al presidente de ADEX dadas las condiciones en nuestro país ante la pandemia actual ¿qué resultados en cuanto a negocios se esperan lograr en esta edición de Expo Alimentaria Virtual 2020? ¿serían las mismas perdón ¿serían las mismas si se realizara de manera presencial como hasta el año pasado? a ver esta feria nos ofrece un gran reto esta feria virtual y es por lo menos acercarnos a los niveles del año pasado pero también tenemos una gran expectativa porque los medios virtuales son ilimitados son ilimitados en la cantidad de participantes tanto como expositores como compradores tenemos un mundo además virtual que nos permite visitar la feria en múltiples horarios tener citas de negocio muy bien planificadas tener información que se alimenta a través de este espacio virtual para saber cuántos empresarios han preguntado por tu producto o cuántas citas has tenido hay un manejo de información colateral muy importante por lo tanto estas nuevas herramientas nos plantean expectativas halagüeñas para crecer en este esfuerzo sin embargo lo más relevante y creo que lo han destacado algunos participantes es que estamos presentes que nos hemos sabido adaptar que hemos llegado en el momento adecuado que somos resilientes y que el Perú y sus emprendedores tenemos la capacidad de asumir los retos y de sobrepasar las dificultades por lo tanto esta feria es un hito muy especial y esperemos tener grandes resultados pero el hecho de estar presentes ya es un éxito y es algo que todos los peruanos debemos valorar gracias Continúo usted siendo demandado señor Fischer el señor Fernando Palomares de de prensas perdón un momentito la segunda pregunta es cuando se normalice la situación ¿ha pensado realizar la experimentaria no solo de forma presencial sino también virtual en forma paralela? ¿sería una característica cualitativa y la consolidaría como la plataforma comercial más grande de alimentos y bebidas de la región respecto al uso de TICS? A ver esta es una muy buena pregunta yo creo que las formas de hacer negocios la forma de relacionarnos el mundo ha cambiado y las plataformas virtuales creo que van a tener una presencia siempre es un gusto poder realizar una feria presencial atraer a nuestro país visitantes atraer gente con la que vamos a establecer vínculos más cercanos más humanos sin embargo esperemos que prontamente podamos retomar la senda de las ferias presenciales pero esta herramienta de tecnología es una herramienta que creo que ha llegado para quedarse y que además posibilita a un gran sector de otros factores poder estar presentes poder llegar salvando el espacio salvando los tiempos salvando las distancias y es por lo tanto que creemos que la feria virtual nos va a acompañar de hoy en adelante sin desmerecer obviamente sino complementando la feria virtual nosotros en la plataforma que hemos desarrollado B2Perú es una plataforma virtual muy grande que nos permitirá tener actividades y desarrollar ferias los 365 días del año de ser necesario por lo tanto podemos hacer actividades complementarias actividades anteriores a la feria posteriores a la feria y con esta herramienta tecnológica que va a ser una herramienta de uso diario si creo que la feria virtual ha llegado para quedarse y como lo digo complementará nuestra tradicional y querida feria presencial gracias muchas gracias desde chiclayo iris pozo de guareque nos pregunta le pregunta señor eric fischer durante estos meses que estamos viviendo la pandemia de qué manera se han afectado las exportaciones la segunda pregunta también de iris pozo es que ha planteado adex al gobierno para que apoye a los productores a colocar sus productos en el mercado internacional gracias en definitiva esta ha sido una crisis sanitaria global que ha limitado el tránsito el comercio y el desplazamiento por lo tanto ha afectado el comercio internacional de manera importante las frecuencias de las navieras para los fletes o los vuelos aéreos están muy restringidos han habido sobrecostos en términos de fletes en términos de servicios logísticos a nivel global por otro lado la enfermedad también ha generado que haya poblaciones afectadas en su capacidad de demanda en su capacidad productiva por lo tanto tenemos una crisis complicada que afecta la producción y afecta la demanda estos son retos que hoy día tenemos que esforzarnos en superar buscar los nichos donde más lleguemos y mejor posesionemos podamos estar tenemos que definir nuevas estrategias si ha habido una gran afectación el mundo prácticamente ha perdido gran parte de su capacidad de globalizarse y de conectarse rápidamente y eso tiene que ver con los flujos de comercio con la exportación con la colocación de nuestros productos y servicios a nivel mundial dificultades que de alguna manera están empezando a solucionarse o mejorando pero todavía hacia adelante tenemos este gran nivel de incertidumbre con respecto a cómo será la demanda internacional tenemos que tener presente además cómo se comportará la pandemia desafortunadamente hay países que están dando señales negativas señales de rebrote y eso afecta el comercio eso afecta las capacidades productivas esperemos que prontamente la pandemia sea controlada y eso va a marcar el ritmo de la normalización mientras tanto hay un nivel importante de afectación y ese nivel de afectación tenemos que de alguna manera compensarlo compensando con nuestra capacidad de adaptación con nuestra capacidad de tener procesos que se lean certificados de alto nivel sanitario de alto nivel de calidad no con responsabilidad social ambiental que son elementos y consideraciones que hoy día priman en el mercado internacional nuestra capacidad de adaptación y resiliencia es el camino que tiene que seguir el mundo exportador y sobre todo los peruanos gracias a Dios como lo hemos comentado tenemos ventajas comparativas en esta coyuntura debemos esforzarnos para volverlas competitivas muchas gracias muchas gracias señor Fischer Carlos Cristian del portal PQS para quitarse el sombrero le pregunta ¿tiene previsto realizar más ferias online con el fin de sumar a más sectores de la exportación nacional? sí claro como lo hemos dicho la plataforma V2Perú es una plataforma que tiene múltiples aplicaciones una de las aplicaciones es la feria virtual que estamos realizando pero podemos hacer ferias especializadas congresos por lo tanto esta plataforma está iniciando debutando con una gran capacidad para generar otras actividades para atender a otros sectores para hacer eventos especializados para realizar congresos para realizar convenciones por lo tanto esperemos que en esta nueva realidad tecnológica esta herramienta multiplique los efectos para favorecer a todo el sector exportador y a todos los productores a la industria nacional de servicios empaques a todos los miembros de la cadena productiva que han posibilitado el crecimiento de nuestras exportaciones desde la bella ciudad de Arequipa la señorita Soledad Morales de Correo pregunta al señor Fisher en esta edición de expolimentaria virtual continúan cuántas empresas esperan que participen cuántos son de la región de Arequipa bueno esperamos como siempre una participación de más de 500 o 600 expositores en este momento no le puedo decir específicamente cuántos son los representantes de Arequipa si le puedo decir con certeza que siempre Arequipa tiene un rol importante tienen productos de gran calidad es una región del Perú también una biodiversidad interesante y con un sector productivo pujantes que siempre nos han acompañado y esperamos que este año también sigan haciendo lo mismo por lo tanto estamos siempre felices de contar con la participación de Arequipa además de que tendremos oportunidad también para mostrar en esta feria no solo su oferta agroexportadora sino también su oferta cultural gastronómica y su oferta turística porque en esta feria vamos a contar con espacios para la difusión de estos otros importantes aspectos también de cada una de las regiones que nos acompañan gracias muchas gracias señor la segunda pregunta ya ha sido respondida que es cuál es el impacto en las exportaciones del Perú respecto a la feria expoalimentaria a continuación el señor Edi Salomón de Panorama Cajamarquino pregunta a Luis Torres de Promperú ¿cuánto perjudicó la pandemia a nuestra oferta exportadora y qué productos considera usted serán los abanderados en esta expoalimentaria virtual 2020? Definitivamente esta emergencia sanitaria mundial afectó a todas las economías y en particular a la peruana pero como se ha señalado en el inicio los flujos comerciales no fueron afectados severamente de hecho en el principio de la emergencia sanitaria había un problema por la demanda por obvias razones sin embargo la oferta exportable en el caso del Perú que siguió marchando con pie firme fue la oferta de alimentos entre ellas la agroexportadora que es la que ha continuado creciendo nosotros tenemos muchas expectativas en seguir promoviendo esta oferta exportable de cara a un requisito importantísimo que está demandando el mercado mundial que es la sostenibilidad como lo ha señalado la ministra barrio y el presidente de adex la oferta exportable peruana está hoy día alineada plenamente con esta tendencia del mercado mundial que la va a exigir para no solamente el sector de alimentos sino para todos los sectores productivos de cara a que el nuevo consumidor digitalmente más preparado para enfrentar las compras va a necesitar que también el origen de estos productos pueda mostrarle no solamente la calidad del cumplimiento de estándares internacionales funcionalidades sino también una historia y en eso nuestro país es un actor protagónico somos un país milenario de culturas de costumbres que está bendecido por la naturaleza y que como en los últimos años nuestros empresarios y empresarias del país han sabido transformarlos en productos y en servicios que vienen ganando al consumidor internacional Muchas gracias señor Torres tenemos también otra pregunta dirigida a usted ¿cuál será la estrategia de la SOSEX para promocionar expoalimentaria virtual? Sí como hemos estado coordinando con el increíble equipo de ADES de expoalimentaria esta es una estrategia donde toda la red de la oficina comercial como ha señalado la ministra varios presente en el 80% del mercado mundial en 50 países desarrollados y en desarrollo está trabajando ya con los compradores internacionales la idea es poder hacer un match muy bueno entre la oferta y la demanda y en segundo lugar está trabajando también en la difusión mencionaba el presidente de ADES que esta es una oportunidad también para hacer una sinergia una visión 360 de lo que significa el Perú y mostrar desde donde tenemos el cultivo de nuestras uvas de nuestras paltas de nuestros arandas de nuestros cíticos nuestros bananos la quinoa y la reciente estrella exportadora que es el Kion los lugares donde se están cultivando y mostrar que Perú tiene una biodiversidad muy potente ese es un segundo trabajo que están haciendo las oficinas comerciales y el tercer trabajo es interactuar fuertemente también con nuestra cancillería para poder difundir expo alimentaria virtual 2020 en estos mercados que son también importantes explorar y que van a ser una oportunidad en mediano y largo plazo para la oferta Perú Muchas gracias señor Torres definitivamente este trabajo conjunto de la cancillería y de las de las OSEX nos va a permitir tener radares en todo el mundo donde identificaremos todas estas demandas toda esta reactivación y sobre todo promocionaremos nuestra oferta productiva tan valiosa sobre todo para atender a ese 90% de la población mundial tenemos un mercado ampliado grande y todavía muchas instancias para seguir trabajando en este esfuerzo público privado a continuación y para dar cierre a este importante evento de lanzamiento de expo alimentaria virtual damos el uso de la palabra para las palabras de cierre y agradecimiento al señor Eric Fischer presidente de la asociación de exportadores muchísimas gracias Isabel quiero sinceramente agradecer a todos los participantes a esta conferencia quiero agradecer al equipo de ADEX y agradecer a las instituciones de partner de ADEX que han permitido instituciones de gobierno que con su valioso soporte nos han acompañado en estos 12 años de existencia también quiero hacer una invocación al gobierno en su conjunto y a todos los peruanos para entender que esta crisis es una crisis que nos compromete a todos es una crisis en la que todos tenemos que estar unidos para salir adelante esforzarnos desde nuestra trinchera para contribuir en algo en la solución de esta gravísima crisis es una crisis de todos y es una crisis que demanda la participación de todos para salir adelante al respecto del sector exportador es un sector que como todos sabemos es dinámico es un sector que descentraliza el desarrollo que permite llegar a los rincones más alejados del Perú y incorporar a una cadena productiva socialmente inclusiva a pequeños y medianos productores queremos dejar constancia además con mucho orgullo lo decimos que la PYME es probablemente más del 90% de la fuerza exportadora del Perú por lo tanto la importancia de este sector y por lo tanto la importancia de tener políticas de sostén y soporte para el crecimiento es bueno tener PYME pero queremos que nuestras PYME también crezcan que sean un motor de atracción a la microempresa y que es un actor primordial en nuestra economía de esta forma también hacemos votos para solicitarle al gobierno que nos siga acompañando tenemos que hacer de la exportación una exportación más competitiva más productiva por lo tanto herramientas como la digitalización de los procesos de exportación políticas de soporte y compensación como el aumento de drawback a las exportaciones son vitales para que en esta coyuntura nosotros podamos compensar los sobrecostos sanitarios los sobrecostos logísticos compensar los problemas que tenemos y todavía que no hemos cerrado con nuestra brecha de infraestructura por lo tanto tenemos temas que condicionan nuestras capacidades en áreas como logística manejo de puertos además hay que entender que tenemos competidores importantes con una gran capacidad productiva más cerca a nuestros clientes tenemos competidores en mercados de Asia y que son asiáticos y además tenemos que salvar problemas complicados las empresas estamos con protocolos sanitarios difíciles con nuestra capacidad productiva en algunos casos mermada o que hemos tenido que bajar por temas de los protocolos sanitarios en este contexto el Perú está demostrando que puede salir adelante pero creo que el rol más importante y la herramienta más importante con la que vamos a poder seguir avanzando es teniendo un aliado teniendo alguien que nos proteja y nos entienda desde la generación de las políticas desde las instancias del gobierno que hoy día más que nunca tienen que estar cerca de nosotros y entendiendo nuestras dificultades alentando nuestras capacidades y de esta forma podremos beneficiar el Perú atraer las divisas que tanto necesitamos para levantar la economía pero principalmente dando sostenibilidad a los puestos de trabajo y generando mayores puestos de trabajo inclusive si mantenemos esta tendencia positiva y por ello simplemente agradecer a todos los que hagan posible este inmenso cambio y aceleren los procesos para impulsar la exportación y con respecto al evento de hoy día que me satisfece muchísimo y me llena de alegría el compromiso y el espíritu colaborativo de todos los actores quiero simplemente decir muchas gracias y decirles que los esperamos con los brazos abiertos en esta feria Expo Alimentaria 2020 tendremos la oportunidad no de abrazarnos físicamente pero sí de estar cerca a través de la imagen a través de la tecnología con ello muchas gracias y que tengan una feliz Expo Alimentaria gracias 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 Gracias